¡Suscríbete! ¡Por favor! No puedes ir. Tu madre tiene razón. Esto es muy peligroso. Mejor que no vayas. ¡Malvada! ¡Cursi! ¡Pija! ¡Cursi! ¡Pija! ¡Cursi! ¡Pija! ¡Alicia! ¿Quieres venir? Te gustará Roland. Es muy simpático. Seguro que os hacéis amigos. Vale. Olvas a las que ponen todos los pá estatales de la salón. Iroclar con todo la salón está aquí para cocinarlo. Esta es mi caseta de la playa. Ya te la enseñaré otro día. De momento dejemos las vices aquí. El barco está a unos 25 o 30 metros de la orilla, más o menos. Esta playa parece poco profunda, pero es bastante profunda. Tranquilos, la primera vez no es muy recomendable que bajéis hasta abajo. Bueno, ¿quién va primero? Vale, vale, Alicia. La próxima vez vienes tú, ¿vale? Sí, sí. Tranquilo, no tendrás miedo, ¿no? Ah, vale. Es mi hermana en un pastel. Bueno, bueno, tú lo has traído. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. Ven, no, no. La, 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 la. Soy un osito feliz. ¡Dios mío, Irina, cuidado! Gracias por ver el video.